queridísima familia de more cocina fácil sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo miren esta delicia hoy les traigo este menú súper completo fácil práctico está súper delicioso los invito a ver este vídeo si no se han suscrito a este canal los invito a que lo hagan yo sé que esto les va a encantar y los ingredientes son tengo un poco de coliflor es media coliflor y por este lado tengo brócoli que aunque ya está un poco triste ya no está tan verde como quiera si lo voy a utilizar no pasa nada tengo tres zanahorias ya picaditas en tiritas una pechuga de pollo en cubos 200 gramos de pasta esta va a ser de la de su preferencia dos dientes de ajo ya triturados media cebolla en medias lunas una taza de queso para fundir el cual puede ser también de su preferencia y una taza de crema vamos a necesitar aceite pimienta y sal para comenzar ya tengo agua calentando en la cual voy a poner mi pasta y esta la voy a cocinar con sal un pedacito de cebolla ajo unas pimientas y unas hojitas de laurel mientras se cocina la pasta vamos a poner una sartén un poquito de aceite a la cual vamos a agregar el pollo vamos a sazonar con sal y pimienta este lo vamos a dejar a que esté muy bien doradito miren el pollo ya se le consumió el agua que suelta lo voy a dejar un ratito más solamente lo que lleva a escurrir el espagueti porque también ya está y ahorita lo vamos a sacar ya que lo tenemos aquí le vamos a sacar la cebolla las hojitas de laurel y las pimientas y lo reservamos lo que hice lo del espagueti el pollo se doró un poquito más lo voy a sacar y también lo voy a reservar aquí mismo en el mismo aceite vamos a agregar los vegetales agregamos una taza de caldo de pollo si no tienen pueden disolver una cucharada de caldo de pollo en polvo en agua para que no le agreguen la pura agua la tapamos y lo vamos a dejar por diez minutos o hasta que se cocinen al gusto después de diez minutos le apago y también lo voy a sacar de aquí lo voy a reservar con todo y el juguito eh y si este vídeo les está gustando les invito que me dejen su like suscríbanse toquen la campanita y de paso compartan gracias y estoy de regreso como yo no tengo muchos sartenes pues entonces en el mismo agregue un chorrito de aceite en el cual voy a agregar la cebolla esta la pueden picar finamente si gustan y voy a agregar también el ajo que tenemos ya picadito voy a dejar que esto se cristalice ya que la cebolla se hizo transparente agregamos la crema el queso y lo disolvemos muy bien sazonamos con caldo de pollo en polvo aproximadamente una cucharada miren qué rico en realidad no esto no es tan tardado y queda súper súper delicioso es fácil y práctico entonces ya que está disuelto todo esto muy bien y que vemos que ya rompió un hermor vamos a regresar el pollo incorporamos si sienten que está muy espeso pueden agregar un chorrito de leche o más crema eso ya va a ser a su gusto removemos poquito y agregamos los vegetales miren qué delicia eh después de un par de minutos agregamos la pasta la cantidad va a ser a su gusto yo estoy utilizando 200 gramos y entonces ahora sí vamos a incorporar todo esto muy bien y lo dejamos servir por 5 minutos más para que la pasta se impregne de todos los sabores esto ya hirvió miren ya tienen los 5 minutos pero yo no lo voy a servir todavía lo voy a dejar reposar otros 10 para que quede súper súper cremosito entonces ahora sí les muestro aquí van a ver la diferencia de que el juguito ya se espesó miren miren entonces el espagueti ya se impregnó ya está reposadito súper rico entonces ahora sí nos vamos a servir una buena porción miren con su pollito sus vegetales nutritivo fácil rápido entonces ahora sí a probar esta delicia qué rico ya no hay ni qué agarrar primero ni cómo empezar porque esto huele que para qué les cuento prepárenlo en su casa mejor buen provecho está buenísimo prepárenlo chicas prepárenlo chicos miren qué rico otra probadita con pollito todo está en su punto de 10 entonces precisuras de mi corazón esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo si es así ya saben deditos arriba los quiero nos vemos en la próxima si Dios permite bye bye